¡Es la abuela! ¡Es la abuela! ¿Sebastián? ¿Qué sucede? Sebastián, tendrías que haberte visto en la cara. ¡Ha sido muy graciosa! Hola, Clara. Espero no haberte asustado. ¡Abuela! Clara, querida. Estás preciosa. Y esa sonrisa. Es evidente que se han producido cambios desde mi última visita. Es mi nueva amiga, Heidi. Desde que está aquí, me encuentro mucho mejor. ¡Salta la vista! ¿Y dónde está ese ángel? Heidi, ¿verdad? Quiero conocerla ahora mismo. Tiene clase con el señor Bacher en la biblioteca, madame. No deben ser molestados. ¡Oh! No sea tan estricta, señorita Rottenmeier. No pretendo molestarles. Solo necesito un momento para conocer a esa pequeña maravilla de la que he oído hablar tanto. Sebastián, ¿puedes llevar el equipaje a mi habitación? Que podía retirarse a... ¿Le importa si les interrumpo, señor? Estamos en mitad de una lección y... Gracias. Solo será un momento. Bueno, tú debes ser Heidi. Sí. Pero mira qué guapa eres. Gracias, señora Sésima. Veo que la señorita Rottenmeier te ha enseñado modales. Pequeña, a mí no tienes que hacerme reverencias. Y llama a mi abuela. Oh, lo siento, señor. Les dejaré tranquilos. ¿Cuándo harán un descanso? Me gustaría pasar un rato con Heidi. Oh, verá, madame. Me temo que no tendremos tiempo para descansos esta mañana. Hay tanto que aprender, tan poco tiempo. ¿Sin descanso? Pero esta niña necesita algo de aire fresco de vez en cuando. Pero... ¿Cuándo empezó la clase, querida? Ah... Hace tres horas. ¡Oh! ¿Tres horas y sin descansar? Señorita, ¿cree que eso es sano para una niña tan pequeña? Bueno, no cuestiono los métodos del señor Baker, madame. Hoy es un día especial, señor. Y tres horas de clase en un día especial son más que suficientes. ¿No le parece? Así que si nos disculpa, voy a raptar a su alumna para una merienda improvisada. Podrá continuar la clase mañana. ¿Qué? Gracias por ser tan comprensivo. Vamos, Heidi. Quiero saberlo todo sobre ti. Empecemos por las montañas, ¿te parece? ¡Oh, queridas mías! ¿Es tan agradable estar en una casa como Dios manda para variar? ¿Tú no tienes casa? La abuela es actriz de teatro. Viaja mucho. Acabo de terminar una gira representando la última obra del señor Offenbach. Los cuentos de Hoffman. Una maravilla, pero ha sido agotador. Y qué cantidad de texto. Me ha costado mucho aprendérmelo de memoria. ¡Oh! Yo tengo el mismo problema con el libro del señor Baker. ¿Qué quieres decir, querida? ¿El señor Bakir te pide que te aprendas el libro de memoria? A mí me gusta aprender poesías de memoria, abuela. Escuchad, ¿qué os parece si preparamos una obra? Así podremos aprender algo de memoria y será muy divertido. ¡Una obra! ¿Podríamos invitar a Dete y a Sebastián para que hagan de público? Y a la señorita Rotemmiller, por supuesto. Siempre tiene que haber un espíritu crítico entre el público. ¡Pues qué suerte que tengamos a la señorita Rotemmiller! ¡Oh, Heidi! Este es el sitio perfecto. Gracias, Sebastián. Pondremos el escenario aquí mismo. Pero, abuela, ¿de qué trata la obra? ¡Oh! No os lo he dicho, ¿verdad? Es una historia realmente preciosa. Sobre una princesa y un sapo. Y sobre la importancia de las promesas entre amigos. ¡Ah! Ahora vamos a empezar con la lectura dramatizada. ¿Creéis que podréis hacerlo? No os preocupéis. Si tenéis problemas con alguna palabra, preguntadme. ¿De acuerdo? Sí, abuela. La princesa y el sapo. ¡Oh! Suena bien. Abuela, ¿de qué trata? Veréis, es la historia de una princesa que pierde una preciosa pelota dorada en un estanque y promete besar a un sapo a cambio de su ayuda para recuperarla. Pero después, la princesa no mantiene su promesa y aprende que eso no está bien. Veamos quién interpretará a quién. Bueno, Heidi, tú serías un sapo perfecto. Clara, tú serás la princesa. ¿Y yo seré el rey? ¿La princesa? ¿Seré la princesa? ¡Me encantan los sapos! ¿Adelaida? Te vas a estropear el vestido. Lo siento, señorita. Clara, no llevas puesto el chal. Te vas a resfriar. Vamos, la cena está lista. Iremos enseguida, señorita Rottenmeier. Lo dejaremos por ahora. Nos reuniremos después de cenar. Leeremos la obra juntas y empezaremos a aprender el texto. Sé que puedes hacerlo, Heidi. No te preocupes. Va a ser mucho más divertido que la clase del señor Backel. Ensayaremos mañana y la estrenaremos cuando caiga la noche. ¿Ves todo lo que podemos hacer ahora que sabes leer? Vamos a interpretar una obra. ¿Saltarás y croarás cuando hablas de sapo? Vas a ser el mejor sapo del mundo. Y aquí es cuando la princesa conoce al sapo por primera vez. Adelante, Clara. Empiezas tú. Buenos días, querido señor sapo. ¿Podríais indicarme dónde está el castillo? Creo que me he perdido en este bosque tan oscuro. Muy bien, Clara. Ahora, Heidi, te toca. Buenos días, princesa. Qué hermosa... Buenos días, princesa. Qué hermosa... ¿Estás? Eres. Muy bien, Heidi. Señora Seseman, ¿podemos hablar, por favor? Estamos ensayando, señorita. ¿No puede esperar? Me temo que no, madame. Es sobre las lecciones de Adelaida. Oh, podéis seguir leyendo. Y Clara, por favor, ayuda a Heidi si lo necesita, ¿de acuerdo? Vayamos a la biblioteca, señorita. ¿Continuamos? Esto va a resultar muy divertido. Vamos, Heidi, déjalo ya. Tenemos que repasar el texto. Yo podría dedicarme a croar todo el rato. Después de todo, los sapos no hablan. Entonces no habría obra. Ven aquí. Bueno, ¿cuál es tu frase? Estoy muy cansada. Debería irme a la cama. ¿Y qué pasa con la obra? La leeré en mi habitación y ensayaremos mañana con la abuela. Me sé todo el texto, abuela. Y no ha sido difícil de aprender. Es una historia muy bonita. ¿Te ha gustado, Heidi? El sapo tiene unos diálogos muy graciosos. ¿Estás bien, Heidi? Es que no he dormido muy bien esta noche. Eso es todo, abuela. El señor Baker ha venido para su lección, señorita Clara. Gracias, Sebastián. ¿Qué te parece si ensayamos el texto mientras Clara estudia la lección? Necesito un poco de ayuda con alguna de mis frases. Preferiría volver a mi habitación. Tengo que hacer los deberes para la lección de esta tarde. ¿Qué te pasa, Heidi? Nada. Solo estoy cansada. Las dos sabemos que hay algo que te preocupa. ¿No quieres decírmelo? Echó de menos las montañas y al abuelito. Las cosas eran más sencillas. Solo tenías que saber ordeñar una cabra y conducir al rebaño. Y ya está. No sé leer, abuela. No me ha aprendido el texto de la obra. Tranquilízate. Lo siento mucho, Heidi. No debería haberte puesto en este compromiso. No pasa nada si no sabes leer. Algún día aprenderás. Confundo todas las letras y las palabras. Nunca lo conseguiré. Solo tienes que darte tiempo, Heidi. Y mientras tanto, te ayudaré a aprenderte el texto para la obra. Yo lo leeré y tú me lo repetirás. ¡No funcionará! Eso es lo que hace el señor Baker y nunca consigo recordar las palabras. Soy demasiado estúpida. No digas eso, Heidi. ¿Entonces no me echarán a la calle si no sé leer? ¡Claro que no, Heidi! ¿Sabes lo que yo hago para recordar el texto? No. No. Pues lo canto. Mi canción favorita para aprendérmelo es La Habanera. Es de Carmen. Una ópera francesa que está de moda últimamente. Es algo así. Tan, 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 taran, tan, tan. Querida princesa, perdiste tu pelota. En mi estanque yo la recuperaré. ¡Princesa! ¡Deteneos! ¡Volvéis! ¡Qué hay de mi beso! Yo soy una princesa. Las princesas no besan sapos. ¡Maravilloso! ¡Qué gran primer acto! Las dos habéis estado perfectas. Y ahora, el segundo acto. Lamento interrumpir lo que están haciendo. Pero es hora de la lección de Heidi. ¿No podría dejarla para mañana? Es el último ensayo antes de la función de esta noche. Aún tiene mucho por aprender y no nos queda demasiado tiempo. ¿La señorita Rottenmeier no ha hablado con usted? Lo ha hecho, señor Baker, pero si pudiera... Si tiene algún problema al respecto, discútalo con la señorita Rottenmeier. Pero hasta entonces... Seguiremos después de clase. No te preocupes. Estoy preocupada por Heidi, abuela. Ha estado muy triste estos últimos días. Espérame aquí, ¿quieres? Voy a ver qué puedo hacer. ¿Qué está pasando aquí? Estoy enseñando a esta jovencita a leer y a escribir, madame. ¿Haciéndole cargar libros con los brazos? Esto es intolerable. ¿Y se lo seguirá pareciendo cuando consiga que aprenda a leer? Seguro que la universidad agradecerá mi investigación. ¿Está diciendo que nunca había probado este método con nadie hasta ahora? Esto cambiará la manera de enfocar la educación en el futuro, señorita Rottenmeier. Es normal que requiera algún sacrificio. ¿Sacrificio? Está hablando de una niña pequeña, señor Baker. ¿Cómo se le ocurre? Ustedes no lo entienden. Nadie entiende una cosa así. Salga usted de esta casa inmediatamente y no se le ocurra volver. Los niños no son conejillos de indias. Lo siento, Heidi. Ya nadie te hará daño. Y yo conozco a una profesora muy simpática que se puede encargar de tu educación. Yo daré clase a Clara y a Heidi a partir de ahora. Y estudiarán juntas. Gracias, tía Dete. Gracias, abuela. Y gracias a usted, señorita Rottenmeier. Su Majestad. Vuestra hija prometió darme un beso y después cambió de parecer. ¿Es eso cierto, querida hija? ¿No honraste tu promesa? No pensé que volvería a ver a este sapo. Y tampoco que fuera tan importante. Hacer honor a nuestras promesas es una de las cosas más importantes que hay en este mundo. Así que, dale un beso a este sapo. Gracias, princesa. Habéis cumplido vuestra palabra. Ahora soy un príncipe y vos podéis ser mi prometida. Esto es mucho mejor que la ópera.